En videos anteriores hemos estudiado el problema de la segmentación de imágenes en términos del color y de la intensidad. Si bien el color y la intensidad son elementos perceptuales muy importantes en una imagen, no son los únicos elementos. Y en muchas ocasiones no son suficientes para describir la complejidad de una imagen. En este video vamos a presentar un nuevo elemento perceptual, la textura. Vamos a estudiar su definición y también vamos a estudiar técnicas que permiten cuantificar este elemento. A manera de introducción vamos a considerar el siguiente problema. Digamos que estamos interesados en segmentar esta imagen. Claramente esta imagen tiene un objeto de interés en la parte derecha y un fondo. Sin embargo cuando aplicamos una segmentación basada en color, este es el resultado que obtenemos. Claramente la segmentación en color no logra identificar las regiones que forman la imagen de forma coherente. Y esto se debe a que tanto el objeto de interés como el fondo comparten información cromática y lumínica muy similar. Sin embargo un criterio perceptual distinto que podemos utilizar es la textura de la imagen. La textura hace referencia a la distribución de patrones espaciales en dicha imagen. Cuando aplicamos un algoritmo de segmentación basado en textura, este es el resultado. Claramente se obtiene una mejor representación de las regiones significativas de la imagen. Vamos a analizar brevemente cómo hacer la segmentación basada en textura para este ejemplo particular. Partiendo de la imagen en color, el primer paso es convertirla a escala de grises. Teniendo en cuenta que la textura busca cuantificar patrones espaciales y la información cromática, al menos en este ejemplo, no es el elemento perceptual de mayor importancia. En un segundo paso vamos a aplicar un filtro de desviación estándar en la imagen. En este caso, el filtro de desviación estándar funciona como un descriptor que nos ayuda a cuantificar o medir la textura asociada a cada píxel. Así, aquellos píxeles que se encuentran en regiones ricas en contraste tienen una respuesta alta al filtro de desviación estándar. En contraste, los píxeles que se encuentran en regiones de bajo contraste tienen una respuesta baja. El paso final consiste simplemente en aplicar un clustering con camins a la imagen de textura, lo que nos da como resultado esta segmentación. Entonces, la cuestión de los descriptores de textura radica en desarrollar técnicas y algoritmos que permitan cuantificar y diferenciar los patrones asociados a diferentes texturas. Estas técnicas y algoritmos se conocen como descriptores de textura. Antes de adentrarnos a estudiar los descriptores de textura, voy a hacer unos pequeños comentarios de notación. A partir de una imagen determinada, es posible capturar descriptores de textura a nivel local, tal como lo hicimos en el ejemplo anterior. En estos casos, el descriptor se calcula usando el vecindario de cada píxel, tal como hacíamos con el procesamiento por bloques en módulos anteriores. El resultado es un valor del descriptor para cada píxel de la imagen. Sin embargo, también es posible aplicar un descriptor de textura a toda la imagen, lo que da como resultado una única medida global. En ambos casos, la definición matemática del descriptor es la misma y la decisión de aplicar a nivel local o global va a depender de la aplicación. En los videos siguientes, voy a usar alternativamente ambas definiciones a conveniencia para facilitar las explicaciones. Pero recuerden siempre que todos los operadores que voy a presentar, todos los descriptores, se pueden aplicar tanto a nivel global como a nivel local. En este módulo vamos a revisar tres grupos de descriptores de textura. Los descriptores estadísticos, los descriptores estructurales y los bancos de filtros. Vamos a comenzar con los descriptores de textura. Para entender el principio de funcionamiento de estos descriptores, vamos a considerar el siguiente problema. Digamos que tenemos dos grupos de texturas. El grupo A y el grupo B. Si bien las muestras que tenemos en cada grupo son distintas, claramente los patrones visuales dentro de cada grupo son consistentes. Idealmente, un buen descriptor de textura nos permitirá diferenciar con facilidad un grupo de texturas del otro. Vamos a hacer un intento de diferenciar estas texturas usando simplemente el valor promedio del nivel de gris. Si calculamos el valor promedio del nivel de gris, estos son los resultados que obtenemos. En el grupo A, el rango de valores promedio está entre 157 y 162. En el grupo B está entre 123 y 166. Desafortunadamente, estos dos rangos se solapan. Por lo tanto, los niveles promedio de gris no nos permiten saber fácilmente a qué grupo de textura pertenece una imagen determinada. Este resultado, sin embargo, no debería sorprendernos, ya que claramente ambos grupos de texturas cubren un buen rango de valores de grises y un simple promedio nos da poca información sobre la distribución espacial de dichos niveles de gris. Sin embargo, si repetimos el análisis con un descriptor diferente, en este caso la desviación estándar, obtenemos resultados más interesantes. Claramente las texturas del grupo A tienen en general valores mucho más altos que las del grupo B. Esto se entiende si se tiene en cuenta que la desviación mide qué tanto se desvían los valores de intensidad individuales respecto al promedio. Como las texturas del grupo A tienen un mayor contraste, es de esperarse que tengan una desviación mayor que en el grupo B, el cual exhibe cambios menos drásticos en los niveles de gris. Si repetimos el experimento calculando otro momento estadístico, en este caso el sesgo, tenemos un resultado similar. Esto es, el sesgo nos permite diferenciar claramente los dos grupos de textura. Este es el principio de funcionamiento de los descriptores estadísticos. Estos descriptores parten de la hipótesis de que la distribución estadística de los niveles de gris depende de la textura. Por lo tanto, se pueden calcular diferentes descriptores del histograma para caracterizar dichas texturas. Descriptores de texturas comunes incluyen el máximo, el mínimo, el rango, la entropía de los niveles de gris. Otros descriptores estadísticos se generan a partir del cálculo de los momentos estadísticos de orden inferior, tales como la media, la desviación, el sesgo y la curtosis, o demás momentos de orden superior. Gracias. 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 Gracias.